Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí de nuevo en Bunker con Francisco Frías del restaurante El Bistro Alouette. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación e invitarnos a tu casa en este momento de desconfinamiento. Muchas gracias a ti. Nada, cuéntanos un poco. ¿Cómo lo has pasado? Bueno, como todo el mundo, lo hemos pasado un poco brutal. Dicen que te tienen que cerrar el restaurante de una hora, dentro de tres horas tienes que cerrar. Decir a lo empleado que mañana no se abre y salir por delante. Y eso ha sido un poco brutal, como todo el mundo, pero hemos tenido que hacerlo y lo hemos hecho. Y bueno, ha sido un poco brutal. Unos días después ha sido difícil de comerse el marronese, pero hemos salido para adelante. Bueno, ya estamos otra vez en la buena vía. Ya abrimos. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en Bistro Alouette? Bueno, en Bistro Alouette se puede encontrar un tipo de bracería que le llaman aquí, que es todo fresco, todo hecho a mano, todo casero, con pastelero, con todo. Y es un tipo de bracería que le llaman aquí en Bordeaux. Ok. Un poco... Sí, la bracería, un estilo más... Un poco los platos bien trabajados, todo fresco y... Ajá. ¿Cocina francesa? ¿Encontramos cocina francesa? Sí, igualmente. Claro, cocina francesa. ¿Del sudoeste? ¿Especialidad? ¿Tienes alguna especialidad? ¿La carne? El pato, el atún, todo. Ok, perfecto. ¿Y cómo podemos llegar al Bistro Alouette? ¿Dónde estáis? Bueno, es muy fácil. Cuando cogen la redonda, se le da salida 13. En la salida 13. Y además es una casa que lo conoce todo el mundo, de 1800 y algo. ¿Qué? Así que todo el mundo lo conoce. Salida 13. Y a la salida estás y todo el mundo lo conoce. ¿La salida 13 crees? ¿Pesax, esa? Sí, Pesax Alouette. Ok, Pesax Alouette. Ok, Pesax Alouette. Ok. Y es una casa que supongo que será ya como una institución en brasería, por lo que me comentaste. Es una institución de... Antes hacían que baile, tenemos fotos de gente de 1800 y tal, y siempre han sido hoteles, siempre han sido... Y han tenido gente famosa que eran jugadores de Ruby y todo eso. Y siempre ha sido un restaurante muy famoso. Como una referencia, una referencia dentro de la relación. Porque todo el mundo lo conoce, sí. Ok. Y me comentas, a ver, ¿hacéis eventos también? ¿Hay la posibilidad de grupos? Claro, hacemos eventos... Intentamos hacerlo una vez, todos los seis meses, eventos, música y todo eso. Todo nuestro índimo aquí, tal y cual, con tapas y música y todo eso. Después tenemos una sala de reunión arriba, donde la gente viene a trabajar y baja de aquí. Si no, bueno, es un restaurante que trabajan bastantes. A los mediodías seamos 150 cubiertos, por la noche unos 100. Siempre hay unos movimientos y siempre hay un mogollón de gente. Ok, perfecto. Me imagino que las bodas, las bautizos también como referencia. Exactamente. Ok. Toda la gente de... Hombre, vienen los abuelos yo aquí, vienen los abuelos, vienen que yo cuando era así, yo a mí me han bautizado aquí, ahora vienen con sus nietos y aquí siempre de niños. Claro, es una casa con tradición, con familia y con raíces. Ok, Francisco, pues cuéntanos un poco más de ti. Entonces, ¿qué es lo que tiene que visitar un turista o la gente que estamos viviendo aquí? Que tú tienes aquí, ¿cuántos años viviendo en Francia? Yo casi toda mi vida. Mis padres vinieron de Melilla aquí, yo era un chaval, yo nací aquí y toda mi vida, todos los amigos, todos mis casas aquí, toda mi vida está hecha aquí. Ok. Y aquí lo que se puede ver son Burdeo, que es preciosa, la leche de Burdeo, que es una maravilla, todos los muelles, todo eso, está hecho de maravilla y el basén de Alcachón y el Campieret, todo eso son una preciosidad. O sea, que es una región donde tenemos que visitar y en el medio estás tú con tu bracería, así que no hay excusas, no hay excusas. Perfecto, bueno, ¿y qué nos aconsejas como planto cuando llegamos para que sepamos que estamos en el sudoeste? Bueno, aquí en el sudoeste se trabaja mucho el pato, el pato, el padá, el magré, el confit y toda esa, bueno, es la región. Ahora muchos cocineros, todo el mundo trabaja en todos los productos y bueno, se hacen de todo. La verdad que tenemos una región con bastantes cocineros, buenos cocineros y hay que pelearse para poder traer la gente. Es cierto, es cierto, mucha región donde se concentra también muchas estrellas, ¿no? Claro, hay muchas estrellas, hay muchos hambres de mar, aquí muchos restaurantes, aquí en Burdeo hay enormemente restaurantes y hay que pelearse para salir adelante. Ok, perdona que te moleste, pero detrás tuyo, ¿qué es lo que vemos? ¿Es tu cocina? Eso, eso es la cocina. O sea, tienes una cocina abierta. Sí, la cocina abierta, los clientes. Ahí, mira, ahí tiene la sala más o menos. Ok. Y ahí, la cocina abierta. La parte de la cocina abierta. Sí. Ok, perfecto. ¿Habréis todos los días? ¿Podemos seguir...? Todos los días, desde el lunes, desde el lunes, desde el lunes, domingo, todos los días. Solo se cierran los domingos por la noche. Ok, perfecto. Bueno, y con todo el tiempo que llevas en ese restaurante con la de clientes que pasarán por tu mesa, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir que sea divertida? Divertida, no. Uf, se nos ha ido, Francis, a ver que vuelve. Ahí, ahí, ahí está, de vuelta. Sí. ¿Alguna anécdota divertida te decía? Bueno, anécdota tenemos mucha. O sea, aquí hay muchos jugadores de fútbol que vienen, mucha gente política, muchas cosas que vienen. O hay algunas, sí, tenemos. Tenemos alguna. Ahora, decirte alguna que me salga ahora, pues no. Sí, yo creía que me ibas a dar aquí una sorpresa. O sea, decir, hostia, política, bravo de políticos. Bueno, políticos vienen también y todo. Y bueno, guardamos para nosotros. Bueno, pues nada. Si alguien quiere vivir un momento inolvidable con Francisco y su equipo, visto la Luet, salida 13 de la carretera de Pesac, la Luet, ¿sabes? Exactamente. Venga, perfecto. Pues muchas gracias, Francisco, por este momento. Y con gusto irnos a probar tus platos. Venga. Vale, hasta luego. Cuídate. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.